Hola, esta es la presentación del grupo Robotina cuyos integrantes son Josmar Muñoz, Jorge Rodríguez, Abraham Musali y Miguel Gil. Robotina es un agente que nos provee con servicios de domótica teniendo su código previamente ejecutado. En este menú podemos decidir qué servicio se va a ejecutar. En este formulario podemos modificar los parámetros que usamos para las iteraciones 1, 4 y 5, pero de todas formas debemos venir al código para poder modificar la temperatura que se quiere regular en la ducha, entonces por ejemplo el primero que vamos a ejecutar es el de la ventilación, la regulación de la ventilación el cual va a tomar unos segundos así que va a poder agarrar el vídeo y de aquí podemos observar los resultados de los ventiladores que se ven encender en cierto momento para cumplir con la temperatura deseada. Luego monitorado de entrada que nos va a permitir en base a las horas más regulares de entrada y salida de las personas saber cuál es la hora ideal para encender y apagar el aire para aumentar el confort y disminuir el gasto energético. Luego para la regulación de la iluminación utilizamos lógica difusa y aquí nos da la iluminación en base a las preferencias del usuario. Luego para la autorregulación de la ducha voy a parar el vídeo porque el entrenamiento toma un tiempo. Habiendo entrenado a la gente para que aprenda a regular la temperatura de la ducha obtenemos los resultados deseados. Por último el servicio de reconocimiento facial para la apertura de la entrada de la casa. para esto debemos tomar una serie de fotos en diferentes ángulos de la cara para que reconozcan nuestra cara de mejor forma. del consumo. y aquí podemos observar que nos reconoce